Crónica matinal, queremos conocer las cuatro propuestas que hay para la capital cordobesa. Mencionábamos recién la lista número dos, unidad desde las escuelas, que son sectores de izquierda, más combativos. Claro, los más combativos, lo que quieren llegar a asumir el poder en el gremio después de que ha estado el oficialismo durante muchísimos años conduciendo uno de los gremios más fuertes, ¿no? El oficialismo se conformaba por distintas corrientes, que era la denominada la lista celeste, antes era la lista celeste y la lista blanca. Ahora se presenta el oficialismo de la UPC en dos listas, la lista celeste y la lista dorada. En la lista dorada lo vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida a Walter Cabrera en Crónica Matinal. ¿Cómo estás, Walter? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Walter? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va a usted y a toda la comunidad? Walter, se presentan por el Distrito Capital para disputar la conducción de la UPC luego de una separación, una ruptura en el gremio por parte del oficialismo de la lista celeste. ¿Es así? Sí, nos presentamos, somos parte de la actual conducción, pero ya no pertenecemos más a la lista celeste justamente y hemos abierto esta alternativa para estas elecciones y vamos conformando lo que va a decir la lista dorada 8 para la delegación capital. Walter, ¿y por qué hubo esta fragmentación, esta división que no nos permite ir a las elecciones de manera unida? Hay diferencias en la construcción política y en la construcción gremial que hicieron imposible poder seguir y lograr acuerdos dado que desde los posicionamientos y los espacios políticos de debate y discusión que nosotros planteamos no son los que nos han permitido quienes conduce y son los responsables de la actual conducción. Entonces, estas diferencias que ya venimos planteando desde hace largo tiempo nos fueron haciendo que tomáramos la decisión hoy de ser un espacio independiente para poder presentarnos como una opción viable y con la posibilidad de poder conducir con un equipo preparado para poder conducir la delegación y el sindicato. Walter, en ese marco, ¿ustedes han tenido diferencias respecto a las negociaciones encaradas con el gobierno provincial de Quereti y lo que se va a venir ahora con el nuevo gobierno el año próximo, Martín Sallora? Sí, justamente. Creemos que en la forma de construcción tenemos que plantear la construcción de un salario diferente. Tenemos docentes con un salario muy bajo y una conformación en la construcción que no alcanza, por supuesto, para llegar a saldar las necesidades y poder lograr el docente cubrir todas las expectativas que tiene sus necesidades básicas, ¿no es cierto?, más allá de dejar de hablar de todas las otras necesidades que tiene que conformar un salario docente, que es la construcción de un salario que le permita la cultura, el acceso a la cultura, el acceso a los recursos didácticos y prácticos para preparar sus clases, el acceso a una capacitación, además de toda la cuestión en cierto propia de que tiene que mantener el salario para cualquier trabajador. Bien, bueno, y de acuerdo a sus expectativas en caso de llegar a ganar, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la prioridad a la hora de asumir el cargo? Cambiar las estructuras y las formas de construcción de un sindicato, un sindicato más abierto, un sindicato participativo, un sindicato que luche. Creo que nosotros tenemos los cordobeses docentes que se plantan, docentes que se paran, docentes que luchan, docentes que tienen convicción. Creemos que tenemos que pararnos de ahí para luchar. Hay dos elementos fundamentales que discutir, que lo salarial, en cuanto a los jubilados, la recuperación del 82% móvil, un salario digno que alcance al docente a cubrir todas sus necesidades y además condiciones laborales. Creo que las escuelas están sufriendo muchísimas situaciones en las condiciones laborales que tienen que ver con las jornadas laborales, respecto a su espacio laboral, a sus tiempos institucionales, a los tiempos de descanso del docente, el tema de la convivencia por el tema de la violencia que hay interna y externa. El acceso a los recursos, las condiciones edilicias, etc. Walter Cabrera, de La Lista Dorada, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que tengan lindo día. Vamos conociendo las distintas propuestas. Hoy fue el caso de La Lista Dorada y la lista dos unidades de la escuela. Mañana le tocará el turno a la pluricolor y a la celeste. Vamos a tener las cuatro listas.